En redes sociales circula un video donde un consumidor denuncia que en la gasolinera La Fuente de Tuxtla Gutiérrez le cobraron 77 litros cuando la capacidad de su tanque es de 60. Por situaciones como esta y por ley, las bombas despachadoras de combustible de las estaciones de servicios deben ser supervisadas por la autoridad una vez cada seis meses. Para brindar certeza a los clientes pedimos una intermedia entre cada verificación que sí es obligada. Cuatro en un año, cada tres meses nos estamos revisando, por los cambios de temperatura también. Con instrumentos conocidos como Jarra Patrón, la empresa privada de verificación realiza esta tarea contratada por los empresarios gasolineros. Para ellos estar cumpliendo con la NOM y así si pasan las supervisiones están bien o para atender al público consumidor y que esté dentro de la NOM. La supervisión que realiza la empresa Verificaciones Integrales Sur está acreditada con validez oficial y su tarea permite ajustar las despachadoras para dar la garantía que se reciben litros completos. Ajustarlo, nosotros venimos a dejar el equipo ajustado porque con el uso se va deteriorando y se va recorriendo de los errores máximos tolerados que permite la misma NOM. Entonces ahorita vamos a hacer un diagnóstico y un ajuste. Entonces vamos a hacer la corrida de ambientación porque esa solicitud de parte es de manera preventiva y para cumplimiento antes de que venga la vigilancia que es la autoridad la que si los encontrase mal los inmoviliza. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.